La flor está bañada de rocío y una mariposa está leteando Quizá buscando el néctar escondido que está dentro del pétalo esperando Quizá buscando el néctar escondido que está dentro del pétalo esperando Yo amé tu boca, tus besos y el deseo que brotaba del fondo de tu ser Tu recuerdo es el espejo donde veo la grandeza inmortal de tu querer Yo amé tu boca, tus besos y el deseo que brotaba del fondo de tu ser Tu recuerdo es el espejo donde veo la grandeza inmortal de tu querer Y al escribir mis versos me acordé de mi primera carta que te di Fue un pedazo de mi alma que imprendé en aquellas palabras para ti Y al escribir mis versos me acordé de mi primera carta que te di Fue un pedazo de mi alma que imprendé en aquellas palabras para ti El arbolito está triste en la sombra y tú estarás colmado de hermosura Con tus pies descalzos en la alfombra Pisoteando mis besos con ternura Con tus pies descalzos en la alfombra Pisoteando mis besos con ternura Yo enlazaría tus manos con las mías Caminando montañas y senderos Salpicaría tus labios con luceros Y ya al lejano amor te acercaría Yo enlazaría tus manos con las mías Caminando montañas y senderos Salpicaría tus labios con luceros Y ya al lejano amor te acercaría Una paloma cansada se posó En el tranquilo coco de una palma Luego ya reposada se marchió Con un tenu aleteo dentro del alma Una paloma cansada se posó En el tranquilo coco de una palma Luego ya reposada se marchió Con un tenu aleteo dentro del alma Y al escribir mis versos me acordé En mi primera carta que te di Fue un pedazo de mi alma que imprende En aquellas palabras para ti La carta que te di un aleteo dentro del alma Gracias.